¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos en el Subwakif, uno de los puntos más turísticos de Doha de Catar por almorzar. Una hora media tarde, cercana a la hora del partido, 10 de la noche aquí en Catar, juega la selección argentina frente a México. Pero antes, no podemos ir con el estómago vacío. La pizza napolitana de Catar. No es como la Argentina, claro. No tiene el tomate, por ahí a alguno le gusta con jamón, con morrón. Bueno, esta es la masa fina. Esto es lo más rico, algunos no lo comen. Acá queso, tuco, simple. Acá en Catar obviamente no es Italia, no es Argentina. Y está para degustar. A ver, vamos a comer. Juan Pablo en la cámara me dice que probé yo primero. Se salva, se salva. Bueno, aquí estamos con dos amigas, podemos decir. Amigas. Sobrina y tía. Tía y sobrina, ¿hablan español? Sí. ¿De dónde son? ¿De México? Yo soy nacida en México, vivo en California. ¿Y ella de Argentina? No. ¿También de México? Nacida en Colorado Springs. Oh, no, nacida en California, viven en Colorado Springs. ¿En dónde? Colorado Springs, Denver. Bueno, pre-hincha de Argentina. Sí. ¿Van al juego? Sí, vamos al juego. ¿Nombres? Elizabeth. Chana. Muchas gracias, suerte. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.